Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo hablando sobre los deslizamientos que aún a día de hoy siguen produciéndose en la calle Sevilla del Bosque. La calle Sevilla es la calle en concreto donde se están produciendo estos deslizamientos que afectan a 25 familias del municipio. La verdad es que este es un problema que necesita la ayuda y que necesita el diálogo y el acuerdo de todas las administraciones. Porque ninguna administración por separado va a ser capaz de poner sobre la mesa el millón y medio de euros que se necesita y evidentemente el Ayuntamiento del Bosque no va a poder hacer frente solo a este montante económico puesto que de hecho el presupuesto municipal, Pili, si no me equivoco, es un millón ochocientos mil euros. Con lo cual es imposible. Es necesario que todas las administraciones apoyen y se vuelquen con el único objetivo de ayudar a las 25 familias que ven peligrar su casa a día de hoy. Un problema que debe atajarse con rapidez según Maese. Nosotros sabemos que el Partido Socialista desde la Diputación ya ha puesto ayuda, ha puesto un montante de 40.000 euros para los estudios geotécnicos y además tenemos la certeza de que está por la labor de ayudar a solventar este problema. Es verdad que el Gobierno de España también ha dicho que va a meter una partida en los presupuestos generales del Estado para solventar el problema y lo que estamos esperando es que se manifieste en la Junta de Andalucía. Por su parte, la alcaldesa del Bosque ha agradecido la visita de la parlamentaria. Hemos conseguido un compromiso de trabajo por parte del Ministerio de Fomento. Está ese compromiso del que hablaba Araceli y van a incluir una partida en los presupuestos generales del Estado para poder ayudarnos a atajar este problema. También la Diputación de Cádiz se comprometió, ya nos ayudó haciendo el estudio geotécnico, que es el que nos ha dicho cuál es el problema, que nos ha dicho que las aguas están moviendo nuestro terreno. Ahora se ha comprometido también a aportar una cantidad económica para ayudar. Y lo que queremos es que la Junta de Andalucía se sume a estos compromisos y que se siente con nosotros a la hora de buscar una solución que no puede ser solo la de rehabilitar las viviendas. Y nos vamos ahora hasta el municipio arcense para hablar sobre la Junta Local que ha tenido lugar hoy, donde se han tratado varios acuerdos. El alcalde de Arcos de la Frontera ha dado a conocer los acuerdos más destacados de la Junta de Gobierno. Entre ellos ha anunciado que se implantará la ejecución del certificado digital por parte del Ayuntamiento. Hemos cumplimentado todos los trámites y todos los trámites han sido aprobados por la Junta de Gobierno local, que nos ha exigido la fábrica de monedas y timbres perteneciente al Ministerio de Hacienda, para que el Ayuntamiento de Arcos sea un ente autorizado para la expedición del certificado digital. Ahora mismo, como último trámite que hemos aprobado, es la identificación de seis personas, funcionarios del Ayuntamiento, que van a llevar a cabo este trámite del certificado digital. Y estas seis personas ahora tienen que hacer un curso de formación a través de la fábrica de monedas y timbres para poder llevar a cabo el certificado del trámite digital. Por otra parte, se ha aprobado un proyecto de actuación desde el punto de vista medioambiental y funcional. Se trata de un proyecto de actuación de reciclaje de residuos, de vegetación, de reciclaje de residuos, de restos de obras, que va a ser ubicado en nuestra localidad a través de una iniciativa privada con una inversión cercana a los dos millones y medio de euros por la zona de Buena Vista. Es una actuación de un particular que va a poner a disposición de los vecinos y vecinas de Arcos de esta función que tanto necesitamos como es la de tener un punto donde depositar estos materiales de deceso de las continuas obras que se están haciendo en la localidad y de restos de vegetación, por supuesto. Además, Isidoro ha hablado sobre uno de los contratos menores aprobados en el día de ayer por su relevancia para el Centro Ocupacional Juan Candil. Hoy hemos contratado hasta final de año el servicio de autobuses para el desplazamiento de nuestros usuarios. Hasta ahora saben ustedes que el desplazamiento se llevaba a cabo a través de vehículos municipales y a través de los propios monitores del centro, pero hemos creído conveniente contratar este servicio a través de una empresa especializada, como es una empresa de autobuses, y que va a llevar a cabo este servicio de aquí a final de año, hasta que cumpla este contrato, para poder prorrogarlo y concederlo nuevamente a principios de año, porque es nuestra intención de que este servicio de transporte de desplazamiento se ha llevado a cabo a través de vehículos totalmente homologados con conductores especializados y profesionales a través de esta empresa de autobuses. Por eso he dicho que vamos a marcar un antes y un después en los desplazamientos de los usuarios del establecimiento Juan Candil por seguridad, fundamentalmente, y por tranquilidad. También durante esta comparecencia, Isidoro Gambín ha hablado sobre los datos de COVID-19 que hay actualmente dentro del municipio. El alcalde ha comentado cuál es actualmente la situación en la que se encuentra el municipio. Se está extendiendo en todas partes. La ola empezó en España y la ola está siguiendo su curso ya a nivel mundial. Ahora no somos ya de los países mayores contagiados en Europa y hay algún país que se está extendiendo el virus de manera también importante y, desgraciadamente, es la tónica que estamos siguiendo. Pero en Arco de la Frontera, refiriéndonos a Arco de la Frontera, deciros que más o menos nos mantenemos. Nos mantenemos en la situación preocupante que tenemos. Con respecto a los últimos datos. Hace ya unos cuantos días, en los últimos 14 días, teníamos una incidencia de 44 casos y ahora, con los datos de ayer, son 49, es decir, 5 más en 14 días. Con respecto a los datos de los 7 días, hace unos días teníamos 16 y ahora tenemos 23, una leve subida. En total, ahora mismo tenemos, desde el principio de la pandemia, pues tenemos 243 casos en Arco, que da una tasa del 159,6%. Esto quiere decir que estamos lejos todavía de los 500 establecidos por ley para empezar a confinar una ciudad, una localidad. Tenemos 159 y a partir de 500 se toman las decisiones de confinamiento. Por lo tanto, estamos lejos todavía de ese estado. Pero, evidentemente, mientras haya actividad social, los contagios se van a ir produciendo. Y esto es así de lógico y hay que ser sinceros. Y Gambín también ha hablado sobre las nuevas normas que habrá dentro del cementerio. A partir de mañana, se podrá coger cita para ir al cementerio desde el 28 de octubre al 2 de noviembre. La Junta de Andalucía, en el día de ayer, nos ha dado la razón a las medidas que habíamos aprobado desde el Ayuntamiento de Arco la semana anterior con respecto a la visita al cementerio. Y estas recomendaciones que hace la Junta de Andalucía para visitar nuestro cementerio, ya el Ayuntamiento de Arco lo había aprobado con anterioridad. Por lo tanto, es un argumento para darnos la razón a pesar de las muchísimas críticas que habíamos recibido. Pero yo quiero aclarar con respecto a esto que nosotros vamos a seguir, como ya cumplimos con el protocolo de actuación recomendado por la Junta de Andalucía, vamos a seguir con nuestra propuesta de dar citas para visitar nuestro Campo Santo. Pero quiero decir que las citas solamente serán para visitar el cementerio a partir del día 28. Es decir, las personas que vayan al cementerio desde hoy hasta el día 28 no tienen que coger cita. Se ha establecido una capacidad de aforo con diferentes turnos. Para que la gente pueda llamar para coger cita en los diferentes turnos de una hora que vamos a llevar a cabo, pero para llevarlo a cabo a partir del día 28. Esto es muy importante. Las personas que quieran ir al cementerio desde hoy hasta el día 28 no tienen que coger cita. Solamente tienen que ir y punto. Y ya está. Daremos información de cuáles son los teléfonos y los vecinos y vecinas de Arco podrán llamar para poder visitar nuestro cementerio. El Edil vuelve a recordar las recomendaciones sanitarias. Y acabamos este informativo hablando de turismo, ya que los diferentes alcaldes de los distintos municipios de la Sierra de Cádiz se han reunido para hablar cuáles serán las medidas que se tomarán ante las nuevas llegadas de más visitantes. Tras la repercusión turística que ha tenido algunos de los pueblos de la comarca, como es el caso del Bosque, la propia alcaldesa de este municipio ha hablado de ello. Ya hemos organizado una reunión que tendrá lugar la semana que viene y, bueno, en la que nos sentaremos y en la que pretendemos que estén también algunos otros alcaldes de pueblos turísticos que, bueno, aunque este fin de semana no hayan tenido esta repercusión que hemos tenido el resto de los pueblos, pero entendemos que tienen que estar en esta reunión. Y, bueno, pretendemos que, además de los diferentes ayuntamientos, pues se sumen otras administraciones, otras instituciones, porque la Junta de Andalucía tiene que estar con nosotros, tenemos que trabajar para regular el sendero del río Más Aceite, tenemos que trabajar para ver de qué manera va a seguir realizándose este sendero, porque lo que ha pasado este fin de semana ha sido algo descontrolado y, bueno, a partir de ahora, ya viendo este precedente, tenemos que empezar a controlar un poco la llegada de turistas a nuestro pueblo. Una situación a la que se debe dar solución antes del próximo puente. Tenemos las prisas y tenemos la necesidad de reunirnos antes de estos días. También nosotros tenemos que empezamos ya, ayer mismo mantuvimos una reunión para organizar diferentes bolsas de aparcamientos nuevas que tenemos que crear y para organizarnos en cuanto al tema de la seguridad, la policía y demás. Y tras esta información, pasamos ahora a ver el tiempo. Las temperaturas mínimas siguen bajando en nuestro país y contaremos con noches y con madrugadas frías en España. El jueves, a primeras horas de la mañana, los termómetros se situarán por debajo de los 10 grados en prácticamente toda la península, por debajo de los 5 grados en gran parte del interior norte peninsular. Se formarán heladas en el Pirineo, pero también heladas en otras zonas de montaña del centro y el norte de la península. Heladas que irán a más durante la jornada del viernes. El viernes, las heladas se extienden por toda la meseta norte, con heladas en el sistema central, en el sistema ibérico y heladas moderadas en el área de los Pirineos. En el mapa de superficie vemos cómo seguimos con viento de componente norte, aportando nubes al extremo norte, pero las precipitaciones tenderán a remitir durante la jornada del jueves, sobre todo el jueves a últimas horas del día. El jueves por la mañana seguiremos con lluvias y también con nevadas en el norte de nuestro país. Tendremos precipitaciones en el norte de Galicia, en toda la zona de Cantábrico, en el Alto Ebro, en el noroeste de Navarra y en el Pirineo occidental y central. Cota de nieve entre 1.000 y 1.300 metros en el Pirineo y entre 1.200 y 1.600 metros en la cordillera cantábrica. Intervalos de nubes en el resto de la mitad norte y cielos más despejados hacia el sur. El viento soplando con fuerza en el noreste. Seguimos con cierzo en el Valle del Ebro, especialmente en su desembocadura. Allí las rachas de viento pueden superar los 70 kilómetros por hora y también la tramontana soplando con fuerza en Girona. Durante la tarde las precipitaciones irán remitiendo desde Galicia. Allí podemos ver ya sin precipitaciones y con lluvias que tienden a ser más débiles y más ocasionales en la zona del Cantábrico, en el Alto Ebro y en el área de los Pirineos. Contaremos con tiempo estable y soleado en el archipiélago canario. En cuanto a las temperaturas, las mínimas bajan, hará frío durante las noches. Las temperaturas máximas al jueves apenas cambiarán. Solo bajarán en el área de los Pirineos, en el litoral oriental andaluz y también seguirán en descenso en el archipiélago canario. Frío a primeras horas de la mañana, con temperaturas a primeras horas por debajo de los 5 grados en toda la meseta norte. A primeras horas de la mañana una mínima de tan solo 0 grados en Soria, 2 en Palencia o 3 en Salamanca. Máximas que también son bajas para la época del año, sobre todo en la mitad norte. Máxima de tan solo 15 grados en Bilbao, 2 en Soria, 17 en Madrid. Se alcanzarán los 24 en Sevilla, 25 en Murcia. Se queda la máxima en 18 en Palma y se alcanzan los 25 en las Palmas de Gran Canaria. Lo dejamos aquí, más información la pueden consultar en nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!